Hola, buenas tardes. Obviamente que contento, empezamos la semana con muchas ganas, mucha ilusión de seguir mejorando, para seguir arriba. Y más allá de ganar el clásico, nosotros nos propusimos ganarlo porque eran tres puntos muy importantes para alargar la diferencia. Yo creo que eso fue lo que nos propusimos y salió todo bien.